Gracias por continuar con nosotros en Sistema TV Investiga. Orlando Torres Lugo era un joven atleta cuya vida se vio tronchada cuando un conductor le impactó y le abandonó a la orilla de la carretera. Este caso, junto al de un reconocido periodista que también fue atropellado e igualmente abandonado en la escena, se repite día a día. Continuamos con el reportaje investigativo, Desprecio por la Vida. Los peatones también han sido víctimas de esta práctica de abandono de escena. En lo que va del 2015, un total de 43 peatones han sido arrollados. De estos, 10 de los conductores abandonaron la escena. Uno que vivió esa terrible experiencia fue el veterano periodista Abelino Muñoz Stevenson. Yo voy cruzando la calle y estoy a mitad de calle esperando que pase otro carro. Y viene este carro que no lo vi, salió de la nada, me metí un cantazo y caí al piso. El hombre me mira y me dice, ¿estás bien? Y yo, no, estoy mal porque estaba fracturado. Y cogió y arrancó. Yo por suerte le cogí la tabliña. Pero si el hecho de resultar seriamente herido en este accidente fue traumático, el proceso y resultado de su gestión ante la justicia fue peor. A mí, después de lo que me pasó, yo no creo en la justicia. A mí yo le perdí todo el respeto. Bueno, me da igual. O sea, antes yo, para mí me decían fiscal y yo miraba con mucho respeto. A mí es otro tipo más. Santiago Márquez Ortiz perdió la vida cuando fue atropellado en la avenida Ponce de León en Miramar. La presunta conductora, Chiara Feliz Comas, alegadamente lo hacía a velocidad exagerada. Se detuvo cerca y se asomó al lugar donde había caído el cadáver, para luego marcharse. Todo fue captado por varias cámaras de seguridad, tanto para la policía como para la fiscalía, entes encargados de investigar y procesar los conductores que incurren en esta práctica. La modificación en la ley de tránsito es vital para que esta práctica finalice. Esta ley se cambió. Hubo una enmienda que entró en vigor en enero de este año. Y ahora es delito grave. De un menos grave, ahora tenemos un delito grave de tres años. También se le puede imponer a la persona una multa hasta un máximo de 5 mil dólares. Y el que se le quite a la persona la licencia de conducir por un término de cinco años. Yo creo que esta es una ley buena, muy importante. No se le ha dado la publicidad necesaria para que las personas entiendan que si usted tiene un choque y no se detiene, usted la puede pasar peor. Se dice, hay gente que esconde los vehículos, lavan los vehículos, los pintan, los mandan a arreglar. Quizás nos hagan más difícil, nos tardemos más en procesar el caso. Pero esa evidencia por completo no va a desaparecer. Usted habrá escuchado y sonará hasta como un cliché, no hay crimen perfecto. Pero efectivamente va a haber algo, va a haber sangre, va a haber pelo, va a haber fibra. En el área se habrá quedado parte del debris, parte de esos vehículos, pintura. Muchos vehículos ahora vienen con, voy a usar la analogía como con los aviones, con esas cajitas negras que te dicen cuándo ese vehículo tuvo un accidente, a qué velocidad iba ese vehículo cuando tuvo ese golpe, ese choque. Nos tardamos más porque tenemos que utilizar entonces otro tipo de prueba científica y de prueba pericial. Pero vamos a llegar a esas personas y va a aumentar su pena y va a tener que defender de más delitos. Hemos tenido una reducción significativa relacionada a estas situaciones donde están envueltos los ciclistas. No obstante, hemos elaborado diferentes planes de trabajo en aras de llevar orientaciones, primero que nada a los ciudadanos, a los ciclistas y obviamente a los conductores, para que tengan conocimiento de las disposiciones que tiene la ley 22, conocida como ley de vehículos y tránsito, en su capítulo 11 y artículo 1101. El problema de inseguridad en las carreteras de la isla aumenta conforme la fiebre de la bicicleta se esparce como la espuma. En muchos casos es notable el patrón de conductores que se dan a la fuga, un tipo de comportamiento ya habitual en las peligrosas carreteras de Puerto Rico. El mensaje aquí es, todos tenemos una obligación y una responsabilidad al momento de manejar en las carreteras. Nos puede pasar a cualquiera. Lo mismo ser atropellado porque todos somos peatones en algún momento del día. El director de la Comisión de Seguridad en el Tránsito puntualiza que la responsabilidad en la carretera debe ser compartida, tanto por el conductor como por el ciclista, cosa que no siempre ocurre. Pero hemos visto un grupo de ciclistas que lo que hacen es jangueando. Le llaman jangueo o ciclojangueo y esos, bicijangueo. Esos tú lo ves que se citan y van chinchorreando y también van algunos, se dan el trago y después se montan en la bicicleta. Eso nos queda un trabajo por hacer con ellos. Y creo que hay algunos de estos grupos que también bici janguean, tienen una forma de correr la bicicleta que llevan escorta. Pero hay otros que es una barbaridad y hay otros que le han puesto unos motorcitos a las bicicletas, que no vienen para ellos y que constituyen un serio atentado contra la vida de ellos mismos. Por eso es que tenemos que pedirle al conductor que respete al ciclista y al ciclista que observe todas las medidas de seguridad. Más allá de las leyes y reglamentos, la actitud de estos conductores cuando dejan tendido en la carretera a un ser humano refleja un acto de desprecio por la vida. Yo creo que es que la gente está consumiendo alcohol. Los que se van a la fuga están consumiendo alcohol. Y por miedo a la ley del alcohol se van a la fuga. Lo que pasa es que ahora le pusieron otra peor, que si te das a la fuga es peor que te cojan con alcohol. Y yo espero que eso sea un dicho asivo para que la gente deje de estar yéndose a la fuga en esto. Mira, yo creo que la situación que vemos en las calles hoy en día con los hit and run o los causantes que se dan a la fuga, creo que es un reflejo meramente de lo que es la crisis social en la que estamos viviendo en Puerto Rico. Una crisis tanto social, económica, política como espiritual, sobre todo. Yo no soy religioso, pero sí creo en la espiritualidad de la empatía que uno debe sentir hacia otros seres humanos. Creo que las políticas públicas también incluso no son conducivas a la empatía. La gente tiene miedo y es porque en Puerto Rico históricamente se ha asumido un paradigma conductista de estímulo y respuesta de acciones y castigos o refuerzos para hacer valer las leyes. Y se ha quedado demostrado evidentemente que eso no funciona. Con la amenaza del castigo no es suficiente para evitar que una persona infrinja la ley o incluso una vez la infrinja, asuma responsabilidad por ello. Y el tuirte duele y hiere más porque uno dice, soy un ser humano, la persona que está viviendo no era un robot, era otro ser humano. ¿Cómo no se quedó allí? ¿Cómo no me dio ayuda? Por eso asimismo se llama ese elemento adicional que estábamos hablando del delito. Con claro menosprecio a la vida porque no es una negligencia, una mera negligencia. No fue que no puse la luz y se me fue el carro para la izquierda, no, 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 no. Fue que seguí corriendo, no me paré, no me importó. Yo he visto personas que golpean un animal y tú lo ves que se detienen y ven, recogen al animal y lo llevan, hacen por el animal. Ver que eso no lo llevan a todas las etapas, o sea, que no todas las personas son así. O sea, que hay personas que simplemente, pues, mira, le di a algo, esa persona estaba en un sitio en donde no debía estar. Este, o ese animal estaba, pues mira, si recoges a un perrito y lo llevas al sitio y le das los cuidos porque le diste el golpe, pues mira, si le das a un ser humano, mira, eso es imperdonable, o sea, eso no, no. O sea, que no te detenga es como que, mira, le puede costar la vida. A mí, yo estuve cerca y tengo que agradecer enormemente el apoyo, el apoyo de toda la gente que donó sangre para ayudarme, toda la gente que me ayudó con sus oraciones, su energía, su... Todo eso es bien importante, en mi caso hizo un mundo diferenciado. Es vital que cobremos conciencia, que tengamos sensibilidad. Si usted accidentalmente impacta un peatón o ciclista, no abandone la escena, pida ayuda y asuma su responsabilidad. Más adelante conversamos sobre los conductores ebrios, aquí en Sistema TV Investiga, donde seguimos conociendo el desprecio por la vida. Sistema TV Investiga, donde seguimos conciencia,